Amigo 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 Entre llanto y tristeza hoy amigo te despido Pidiéndole al señor que su brazo todo esté dormido Con mis lágrimas voy recordando todo lo que hicimos Las ocurrencias que hicimos en el barrio cuando crecimos Mirando al cielo pido a Dios que te perdone Siempre te recordaremos en nuestros corazones Fuiste un amigo en las buenas y en las malas Siento un dolor tan grande ahora porque te marchas Amigo, ya que al cielo tú has partido Solo una cosa a mi Dios yo le pido Que entre sus brazos te encuentres dormido Amigo, para nosotros siempre serás amigo Te has marchado por tu lapiso el destino En nuestra mente siempre estarás vivo Amigo 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 ¿Qué es lo que debo hacer para yo con formarme? Si día a día lo que hago es recordarte Quisiera tenerte frente a frente y explicarte Para que veas cuanta falta tú me haces Es lo que debo hacer para yo conformarme Si día a día lo que hago es recordarte Quisiera tenerte frente a frente y explicarte Que aunque te hayas ido tú siempre serás La que hacía que tú has partido Solo una cosa a mi Dios yo le pido Que entre sus brazos te encuentres dormido Amigo, para nosotros siempre serás amigo Te has marchado cuando matizó el destino En nuestra mente siempre estarás vivo Amigo Amigo Amigo